Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo tutorial de Repara Tú Mismo. El presente vídeo está dedicado a los polímetros, tanto en escala auto, automática, como en escala manual, que nosotros seleccionamos el rango de escala en que queremos que funcione el aparato. Esto es importante determinar un tipo u otro por un motivo, sobre todo cuando estamos empezando en el tema de las mediciones, en electrónica y demás, yo personalmente no recomiendo los polímetros de escala auto, automática, ya que los mismos, para una persona que no está muy puesta o no tiene amplia experiencia en temas de electrónica, son polímetros que pueden engañar bastante la medida o pueden tender a confundirnos. El más adecuado para una persona que está empezando a trabajar en temas de electrónica, los polímetros o multímetros de escala seleccionable, que nosotros seleccionamos en qué rango de escala queremos que trabaje el aparato. Para muestra vamos a hacer un botón, vamos a ver el tema. Vamos a poner el polímetro en escala auto para medir resistencia, el mismo, como veréis aquí arriba, aparece en auto, seleccionado como primera opción, luego nosotros, si movemos el rango de escala, desaparece el auto, y vamos seleccionando caohmios, megaohmios, ohmios. Pero lo he dicho, vamos a poner en auto y vamos a ver qué es lo que pasaría. Acercaremos un poquito y vamos a hacer una comparativa con dos bombillas halógenas, dos lámparas dicróricas, una está fundida, está variada, y vamos a ver si procedemos a medirla, qué es lo que nos hace el aparato. Si procedemos a medirla y no tenemos mucha experiencia, el polímetro en la escala auto nos llega a marcar alguna cosa. Nos llega a marcar, por ejemplo, 10,98 ohmios. Lo veremos, que lo veáis bien. Ahí. Como veis, si no estamos muy puestos en temas de medida, el polímetro o el multímetro nos marcará una medida. Aparentemente la bombilla no estaría fundida, pero bueno, para este tipo de lámparas, que es de 12 voltios, unos 50 vatios, medida en megaohmios es absolutamente una exageración, ya que tendría que medir aproximadamente unos 15-20 ohmios, o incluso menos, como vamos a ver. Vamos a poner la escala automática para una bombilla que funciona. Para una bombilla que funciona, el polímetro empieza a oscilar la pantalla, nos llega a dar una medida, y nos llega a dar una medida de 1,2, 0,8 ohmios. Como veis, las fluctuaciones en la pantalla son muy similares, nos puede inducir a que, para empezar, la otra bombilla está bien, o que ésta está cortocircuitada. Lo suyo es medir con un polímetro de escala manual, como veremos ahora. El segundo consejo que os puedo dar para los que empecéis con temas de medida es que, el lugar de medir, cuando medimos en puntos que puedan tener oxidación, porcaría, tener suciedad acumulada, esta suciedad falsea bastante la medida en el polímetro. En lugar de medir directamente, con las puntas os aconsejo que utilicéis pinzas de cocodrilo, lagartillos, o como en cada país lo denominéis. La conexión que realizan los mismos dichas pinzas es muchísimo mejor, y nos va a dar una medida mucho más precisa que no el estar conectando directamente las puntas. Como veis nos da una medida en ohmios, ahora la compararemos con el otro polímetro. Como habéis visto, éste tiende a fluctuar, no nos fija la medida, llega a fijarse, pero bueno, si no nos fijamos mucho en el tema de los megaohmios, nos puede inducir a un error, pensando que la bombilla estaría bien. Vamos a ver ahora el polímetro de escala manual. Nosotros preseleccionamos la escala y vemos qué es lo que haría. Lo he puesto en la escala de 200 ohmios, en la escala más baja, la que tenéis aquí, y luego iremos subiendo paulatinamente escala. Acendemos, ya está configurado con los cables comunes en medida de ohmios, y en 200 nos da circuito abierto. Como veis, ya no falsea como el otro. Subimos la escala, 2K, lo mismo, 20K, lo mismo, 200K, y en 20 megas, dará algo. Da una pequeña fluctuación, pero como habéis visto, en el resto de escalas, no ha marcado nada. Nos está marcando que la bombilla está abierta, cosa que es totalmente correcta. Es mucho más fácil de interpretar que el polímetro de escala automática. Vamos a mover una bombilla en buen estado. Bajamos de escala a 200, y tal como os decía, este tipo de bombilla, su resistencia es muy baja, del orden de un ohmio, dos ohmios, cinco como mucho. como veis, nos está marcando una resistencia muy baja, prácticamente un cortocircuito, por eso pita, y si colocamos las puntas de prueba, medimos con total facilidad. Por lo tanto, no os aconsejo los polímetros de escala auto, y sí que os aconsejo que utilicéis pinzas de cocodrilo. Ya para no alargar mucho el vídeo, vamos a ver, por ejemplo, la medida en un enchufe. Para la medida en un enchufe, pues, más o menos el mismo caso. Ponemos el polímetro en la escala de voltaje alterno, nos salta la escala automática, como ha pasado antes, y pinchamos en el enchufe, el polímetro fluctúa, hasta que al final nos da una escala. Nos da una medida, 241,9 voltios. Pero veis que ha tardado más en fijar la medida. Esto puede tendernos a pensar de que está fallando el voltaje en el enchufe. Vamos a cambiar el polímetro de escala manual, pasamos a medida de voltios, seleccionaremos la escala siempre superior, nunca tenéis que seleccionar una escala inferior a lo que vais a medir, generalmente no se averían los polímetros por eso, pero mejor que no. Siempre colocamos una escala superior. Ante la duda de que no sabéis lo que vais a medir, otro consejo que os puedo dar es que siempre empecéis por la escala más alta y vayáis descendiendo. Hemos puesto la de 250 voltios, procedemos a medir y directamente nos da la medida, como podéis ver, 242 voltios. Por lo tanto, consejos para los más inexpertos o los novatos que empecéis en el tema. Compraros un polímetro de escala manual, seleccionable por vosotros. A no ser que tengáis ya mucha experiencia, no os aconsejo los polímetros automáticos, tienden a liar la escala. Si no estás muy puesto en el tema, pues tiende a ser más complicada de interpretar la medida de los mismos. Uso de pinzas de cocodrilo para las puntas del polímetro, nos evitará los fallos que nos da la porquería que tienen los cables acumuladas, los conectores, etc. Nos evita todo eso. Y, por último, otro consejo es de que a la hora de medir voltajes, siempre, si no sabéis lo que estáis midiendo, lo primero es colocar el polímetro en la escala más alta que disponga el mismo y, posteriormente, iríais bajando. Por ejemplo, para España, este polímetro ya viene preparado para corriente alterna, para 250 voltios máximo, que es lo que va a medir un aficionado, es un polímetro que haya para usos industriales. Por ejemplo, no serviría, porque no tiene escala de 750 para medir los 380 de taifásica. Este caso sería para uso doméstico, pero bueno, para uso doméstico tiene la escala de 250, 200, iría bien. Ya otro día nos meteremos con la medida de corriente continua y todo esto. Pues nada, solamente era una pequeña puntualización que creo puede ser importante para los que estéis empezando. el tema de los polímetros en escala automática, que personalmente no los aconsejo, os aconsejo más los polímetros de escala seleccionable manual. Pues nada, hasta aquí el pequeño vídeo, espero que os haya sido de ayuda y os sirva para el aprendizaje y lo de siempre. Un saludo y que sigáis visitando la página web y los vídeos Repara Tú Mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!